A través de las redes sociales se difundieron videos mostrando a miembros del grupo escorpión burlándose de los del noreste después de ganarles un topón. En los videos se pueden apreciar a vehículos que se encuentran en llamas y a sujetos armados riéndose de sus contrarios y retándolos. Están bloqueadas las radios, están bloqueadas, nos vamos a resistir. Entonces pasaron los percados a la verga. Muchos pueblos de mierda. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.